muy buenas a todos chicos estamos aquí en un nuevo vídeo de slide racon y bueno lo dejamos lo dejamos aquí en en mesa city y bueno lo dejamos manqueando como siempre bueno y bueno lo dejamos manqueando si jaja también nos pasemos a raylick el ups a raylick a la rana esa que nos costó, me costó lo mío porque bueno si un poco manco ya lo sabéis pero bueno al final lo conseguimos en 10-12 minutos y empezamos a hacer esto y a ver si hay suerte y nos lo pasamos la verdad hola comedor adiós comedor y bueno nos lo pasamos al final y ahora toca pasarnos esto que bueno llegamos hasta aquí y a partir de aquí este perraco tan bonito que veis ahí comiendo un hueso gigante a lo pluto eh nos mató y ahora yo lo mato a él por por venganza no o sea hay que dejar pasar hay que ser un poco vengativos cuando te joden no la vida lol que susto dios en serio tú un poquito menos un poco de respeto hombre o sea que no puedes salir así asustas a la gente a ver normal que esto esté desierto si haces esas atracciones de asustar a la gente en vez de animarla o sea no es que esto no se hace a ver que hay que hacer por aquí no hay ninguna pista más o sea que no me descuide ninguna a ver que hay aquí uy buen consejo puedes andar sobre ellos mientras parpadean pero eso también implica que están a punto de cambiar a un sector diferente ah muy bien no es que me guste mucho la verdad eh lo que me acaba de decir ¿quién hay? no hay nadie bueno vale mira aquí a lo manco bueno tenía una herradura parece y la sigo teniendo perdonad si voy tan lento y me estoy concentrando un poco vale es que no quería caerme otra vez al agua sabéis o sea es un poco bueno aquí no hay ninguna más vale perfecto vale a ver mientras vaya parpadeando oh bueno está bien hostia eiva eiva oh yeah amiga hostia con el perrete eh el perrete era inteligente es la I vale la costa lo suyo bueno vamos a ir para aquí primero cuidado con el fuego no te quemes vale aquí aún me había dejado pistas perfecto 21 no me dejó ninguna más no a ver aquí arriba no en el techo no hay ninguna vale perfecto pues mira por ahí sí que hay o sea que hay que ir por aquí arriba o sea se ve claro o sea mira se nos está esperando ahí bueno me aburro ven aquí y luchamos un poquito LOL lanzo a cartas tú como croupier tú creo que eras croupier croupier no o sea porque a como usar como como no sé como como se como como se llamaban no me acuerdo shurikens las cartas o sea es una cosa muy innovadora la verdad muy bien dignidad de un buen croupier hostia más perretes ahora vienen dos en vez de uno y dos lolololololol uno menos deja de escupirme guarrete ven aquí ven aquí huyos que me mata la que no te doy adiós hostia donde lo he enviado al pobre a ver esto que es que no soy una imprenta a ver vale por aquí no hay nada allí hay una caja fuerte lo cual me hace pensar que tengo que ir ahí en algún momento cuando tenga todas las pistas tengo que venir aquí es la caja fuerte es la caja fuerte de las pistas no es que vengan pistas sabía yo que me rompería esto de cuanto pudiera el de la maza mira aquí hay una una caja fuerte con pistas 29 de 40 se puede romper que guay rápido rompen macho las mazas otro otro venga lol vienen dos en vez de uno o dos y se van lol han hecho la retirada ala a ver alguna cosita mira allí hay eso lo cual me pregunto si puedo llegar vale si que he podido y tú también 62 vale no me dejo ninguna así que vamos por estas medidas de seguridad perfectas que tienen lol lol vaya hostión me ha reventado bueno vale hostia una menos uy 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 las sedes ahora aquí había una que se cae se me escapa y hay alguna más no hay que ir por aquí dentro o sea combinar esto si llegan si llegan a combinar esto con lo de con lo de esto con esto o sea vale van a cambiar oleto slime mola vale y aquí que tengo que hacer es que se supone ah vale vale no lo haya visto los ganchos vale aquí se supone que esto es lo que decía yo la combinación perfecta bueno es que es difícil entenderme que aquí he manqueado porque es que hay que coger el práctica antes de entrar a esto vale si tú eres bueno vale a ti te espero vale perfecto vale aquí a ver ay 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 si iba a caer en el otro lado me lo paso ay que rabia ay casi 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 venga va no pasa nada tampoco es tan difícil en realidad pero cuesta al principio cuando el no es tan bueno jugando a juegos de estos es cuesta o sea no es tan fácil como parece vale una cosa menos perfecto slide vale ahora que van a ir para aquí tengo que hacer esto y ahora para aquí y ahora cuando vaya a cambiar no lo he pasado de milagro manqueando un poco hay que decirlo también o sea no me deja ninguna pista ahí no aquí encima no hay ninguna perfecto vale vamos para aquí aquí hay un montón lol lol aquí hay otra y tú fuera hostia vale aquí hay otras unas cuantas más parece ay me falta una no me gusta me falta una ¿dónde está? ay ¿dónde está la otra la que falta? me deja una botella en serio ¿dónde está? ay dios en serio ¿dónde me la ha dejado? no sé dónde la he dejado pero no me mola nada haberle dejado una os lo aseguro o sea o sea yo aquí esforzándome para cogerlas todas y me quedo a una yo no no una no no te caigas slide eres tonto en serio te lo aseguro eres un poco tonto tiene ganas de ver si estaba por ahí pero tampoco lo que esté o sea no sé ¿dónde me habré dejado yo la la pista? no te tires slide slide en serio pues no sé ¿dónde la habré dejado? chicos vosotros no sabréis ¿dónde dónde la habré dejado? uff uff joder empezamos desde el principio joder es que soy tonto estaba ahí al final y ay dios pues bueno voy a saltarme esto que espero que no que no os importe porque bueno llegamos ah no llegamos nueve minutos puedo puedo mankear un poco más o sea puedo hacer mankear un poquito por aquí pero a ver ¿dónde me he dejado la botellita? ¿alguien lo sabe? en serio o sea ¿alguien la ha visto? porque yo no yo creo que no me deja ninguna por aquí vamos bueno o sea al principio en el principio lo cogió dos y no aquí tampoco estaba o sea aquí tampoco había ninguna creo que por aquí por el principio no me deja ninguna o sea al igual no sé al igual en algún otro lado pero no sé la verdad que deciros ahí hay en serio Sly dale 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 Sly vale bueno a ver si hay alguna por aquí o algo no sé o no sé la verdad ya la buscaré a ver si la encontramos el camino ahora pero lo que es aquí lo paso de él o sea estoy viendo aquí como paso estoy buscando la pista vale ya está vale a ver aquí tampoco aquí tampoco me lo he dejado ¿dónde vais? hey que te he visto por eso no me lo he dejado en serio o sea si me lo he dejado estaba bien escondida porque he mirado por dos lados todo el rato así que igual por ahí pero no creo no no ahí no me lo he dejado no me lo he dejado o sea pues no sé ¿dónde me lo he dejado? pues no sé la verdad aquí tampoco a ver tú a ver por aquí pues no aquí tampoco está o sea no sé ¿dónde estará? estará la botellita y ta y ta igual aquí tampoco pero ¿dónde se ha metido la botellita? ¿soy yo de viaje al mar o algo? ¿a buscar a otro dueño o qué? lo siento vale aquí está mira la bueno no me he salvado vamos a verlo en serio como otra vez me tengo que suicidar otra vez bueno me he suicidado me he suicidado porque tengo que encontrarla no sé ya no sabía salir de ahí así que en serio tú alarma que te ven adiós vale ya he conseguido todo he conseguido todas estas estaba bien escondida hay que decirlo también eso fuera ¿de dónde había que ir para conseguir aquel cofre? está más adelante creo ahora 2D en perretes vale espérate no aquí puedes eh vale venga aquí a por mí quiero te dar una hostia una hostia bonita vale ahora vienen dos vaya hostia me ha dado vale adiós mira ahí está la caja fuerte vamos vamos ahí ahí coño vale ahora sí vamos aquí a ver abrir la caja fuerte que tengo todas las pistas vale dinoslo infinitesimal lo me encanta o sea me encanta me encanta un poco me calco en el fin tenéis como es para fácil adiós muevo huevo vale y 4 números bajitos aquí está oh que documento será ostia 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 que bonito dejando ahí su su sello me gusta mucho dejando el sello ahí a ver voy a mirarlo voy a probarlo a ver cuando está aquí cerca ya oh que bonito que bonito como mola bueno vamos para adelante ya lo hemos pasado todo ahora que decirlo fuera uff esto ya es lo más difícil cuando después de esto en realidad vale lo paso esto fácil bueno vale lo paso dame la vida que no está nada mal tener vida por si acaso que yo soy manco eh buena quemadura ay 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 que me ha ido en serio la herradura me ha salvado el cuello y el puro y todo ahora mismo que pasa campeón que te has ido un poco a las vegas con el viaje que te he dado y bueno vamos a ver ya está estamos aquí con la llave vamos primero a ver que hay que hacer aquí supongo que habrá que utilizar esta llave aquí está la llave y a ver a ver que hace esta llave se abre esto seguramente ya que están al lado la llave y esto si no en teoría es que habrá aquí otra llave hostia vamos a ver que meterse a ver vamos a ver vamos a meternos vamos a dejar por aquí el capítulo el terreno de Muxo hostia hostia pues mira pues creo chicos que vamos a dejar por aquí el capítulo de hoy como siempre espero que os haya gustado el vídeo si es así podéis darle al botón aquí abajo que se llama like para reflejar eso y os aseguro que me gusta mucho ver vuestros likes vuestros comentarios si queréis comentar ya sabéis comentar lo que queráis sobre el vídeo sobre la serie y si queréis suscribiros si no lo estáis pues suscribiros porque ayuda mucho a crecer el canal y a dar motivación para seguir haciendo vídeos y a ir cada día mejor y bueno nada más por mi parte un saludo y hasta el próximo vídeo adiós ¡Gracias! ¡Gracias!